Loca de mierda Vamos hablando con él Este equipo es muy futbolero Hable por ustedes Nosotras dos no Nosotras dos no Yo le pregunté ¿Con quién jugaba a Boca? Que era tanto escándalo No, preguntabas con quisiera Ya había empezado el Mundial Ah, eso fue el otro Meor No tengo ni idea Le dije Equipo futbolero Sabes que le dije No me la hagas pasar mal No me vengas con preguntas boludas Que empieza el Mundial Claro, no Pongámonos de acuerdo Sí, es verdad que hay mucho Mucho chongo de fútbol Mucho chongo como nunca Y acá quiero saber los cuadros No para que los se sientan mal Quiero saber ¿Chushar qué es? Es de Racing Ah, es de Racing Perdieron el campeonato solos Como Carlos Que son los dos de Racing No viene Carlos hoy No apareció en el grupo No No, porque aparte se lo toma Como todo Como toda gente de Racing Que se precie Es a matar o morir Es una angustia constante Es la tristeza Tienen situaciones complejas La muerte Tienen situaciones complejas Lo que provoca el fútbol Igual a mí no me gusta Estar Eh, eh, eh Molestando al de al lado No, no, no No sos de molestar No, no sos de molestar No, para nada Hay un perfil Hay un perfil De un campeón Que es el campeón callado gozador Que es el negro ares Claro, pero Es que he plotado Ayer en la cancha Muy bien en la cancha Necesitaba filmar Claro Muy bien en la cancha Sacó misterio Puso misterio de un lado Y salió Sacó la cancha La primera vez que no es misterio El fútbol lo saca del misterio Y lo pone en un lugar claro Que es el hincha de boca Muy bien, muy bien Contanos todo Contanos la cancha La emoción La vibración Un campeón entre nosotros Un campeón entre nosotros Contárese No, no puede en este momento Porque están arreglando el radiador Chicos, ¿por qué esperan el lunes A esta hora para arreglar las cosas? Lo pedimos desde la semana pasada Arreglaron el micrófono Que hace Ah, genial Ah, están arreglándolo ahora Ah, lo pedimos hace dos semanas ¿Estaban ocupados? No me contesta No me contesta nadie No te escuchan Chicos, ¿pasó algo? Estoy saliendo al aire Le quiero preguntar Ya que tenemos la oportunidad De estar con la gente de técnica ¿Pasó algo que no se pudo arreglar antes? No, no, parece que son sordos Qué tremendo, ¿no? Que la gente de técnica sea sorda Qué fuerte Oh, mira, pobre Llega arrastrando ¿Qué? Papá Noel Espero que no sea un cuerpo Bueno Qué tremendo hacerse el sordo No, no sé Pero no, me pone nerviosa La gente que es sorda Boludo, estás hablando Che, pasó algo Pasa algo Desde la semana Hace dos Una semana y media Que pedimos que arreglen el micrófono Hace ¿Cómo hace? De ventilador Porque bien podrían decirme Bueno, bien podés poner un micrófono más en la mesa No, yo no ¿No? ¿Lo arreglaron? Sí, ahí está Chicos, ¿lo arreglaron? Probando No era tan difícil No era un trabajo tan difícil Porque vinieron en menos de tres minutos Lo arreglaron ¿Por qué esperamos una semana y media entonces? A ver, papito ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Ahora que se escucha bien el micrófono Ah, no era un trabajo tan difícil Hola Voy a volver a este tema No era un trabajo tan difícil Se hizo en tres minutos Era voluntad nada más lo que hacía falta Ah Menos mal, bueno Es que tiene como 14.000 radios No, me chupan la concha, terminal Por favor Elizabeth, por favor Nada, que me pone nerviosa Una semana y media escuchando como el culo Tuqui, entre minutos lo arreglaron No, esa respuesta No, esa respuesta es la que te mereces Ay, esperemos que esto no haga comple No haga comple con nada No, no, no La comple igual lo va a hacer Porque vos tenés muy fuerte No, está bajito Ay, por favor Ay, yo no la puedo creer Es sorda total Y grita porque no escucha Claro, es sorda Por eso te digo, es sorda Es sorda total Gritándote Bueno, venimos bien Entonces, Marquitos Aramburu ¿Cómo fue su experiencia? Vamos a hablar de la experiencia futbolera Y hoy sí nos vamos a permitir Ser autorreferentes Y estar en un bar durante un rato Después no, hacemos radio Pero un minuto vamos a hacerlo Bueno, es muy lindo disfrutarlo Siendo neutral Porque podés ir cambiando de canal Mirar un ratito cada partido Y no pasar los nervios que uno pasa Pero igual Uno vive los nervios No sé cómo explicarlo Te da un poco lo mismo Quien gane Pero vivís el dramatismo De la situación Y me encantó Que el fútbol argentino Volviera a tener una definición así Y que nos enganche a todos Que venía medio vapuleado Ya no nos importaba tanto Todo es vapuleado En este país todo toca el país Y es vapuleado inmediatamente Porque no es tan bueno Porque no decís lo que hiciste con River Porque siempre los pelotudos Opinólogos Disfruta, no opines más Disfruta Me querés hacer un favor El conflicto en este momento se trata Y el foco se pone sobre el hincha de River ¿Por qué? El hincha de River está de acuerdo Con la actitud que tomó su equipo De ganar para que Boca Se hacen los que sí En las redes ponen Ah, un gran... Pero igual no modificó eso El... Sí, cómodo Claro Ya estábamos ganando No, 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 no Le digo que no Este... Entonces es Está bien que... Íbamos a ganar igual No Íbamos a ganar igual No, 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 no Chicos, no le debemos nada a River Un señor que tiene que jugar Tiene que pensar en su futuro Y tiene que pensar Que si lo están viendo Para la selección O para lo que sea Tiene que atajar No tiene que dejarse meter un gol Esa es una mirada Eso es lo que corresponde Muy bien Punto Acá y en la China Que si son mejores Porque mirá la actitud que tuvieron los de River Esa es la actitud que hay que tener Punto Cuando se juega al fútbol Se juega al fútbol No siempre Porque hubo un antecedente De Boca Con Oriente Petrolero Donde Boca ¿Por qué? Con Oriente Petrolero ¿Qué es Oriente Petrolero? ¿Qué es Oriente Petrolero? ¿De qué está hablando? Donde Boca no actuó de la misma manera Para con River Y permitió que River Sea eliminado Sí, podemos Estábamos con Oriente Petrolero Si somos los de Boca Podemos hacer lo que queremos Sí, se puede hacer lo que se quiere Pero entonces me pregunto Porque yo vi mucho hincha de River enojado Como diciendo Le permitiste a Boca al bicampeonato Lo que le daba Encima se le fue Gallardo Vayan a llorar a la iglesia, chicos Estás provocando Dijiste que le ibas a provocar No, no soy de provocar Pero viste Esta cosa de que ahora sale Por eso me divierte esto De hacer Como hacen todos los programas de radio hoy O todos los programas deportivos Che, qué hermosura ¿Qué? Vi Pude ver ESPN Porque no tenía audio No andaba el sonido Entonces, lo único que No andaba el sonido De los relatores Y de la gente que opina mierda Solamente andaban Los, este El audio del público No, no Sí anda Pero vos podés elegir la opción Sí Se ve que lo elegí Lo solamente sin querer Ay, qué hermoso Fue elegirlo No sabía que podía elegirlo Porque a mí me gustan mucho Las cámaras de ESPN Me encantan Pero no me gusta lo que hablan Me aburren Más que Llenan el espacio Por decirlo de alguna manera Me aburren Es como estar en la cancha Sin estar No, hermoso No sabía Así que esto qué Lo puse en Zap Alternativo Claro, algo así Mira Qué bien que estuve Qué bien que estuve Porque no se escucha Es el sonido ambiente Sí, y después miraba un poquito Ángela Lerena Porque para mí es el canal De Ángela Lerena Y al lado miraba a Angelita Después volvía Después volvía Después miraba Pero no lo pude ver entero No, pero me imagino No pude verlo Que Vicente lo habrá visto Con una tensión Como la vivió Todo el hincha de Boca Que por un momento Vicente se fue después Al obelisco Ah, hubo obelisco Ay, claro ¿Cómo no se va a ir Al obelisco? ¿Hubo destrozos? No No, no, no Súper relajado y tranquilo Como somos los de Boca Bien Bueno, contanos de la cancha A ver si ahora Que te arreglaron el micrófono Ahí viene el misterio Una fiesta Ah Las primeras palabras Las primeras palabras ¿Qué cuáles es? Tremendo, tremendo Lindísimo ¿Cómo fue el momento De la angustia Hasta el final? No, no Yo ya hice Pregunta si grité Un gol de otro equipo ¿Gritaste la atajada De Armani? No No la gritas No, no, no No te creemos No, no grité Bueno, te pusiste contento Boca tenía Hicimos Yo voy a hablar de Boca nada más Boca hizo lo que tenía que hacer No perder Con eso no se alcanzaba Bueno Pero ¿Cómo fue la cancha? Contanos la cancha Ya no me vengas a hacer De relator deportivo Que me chupo un huevo Tiembla, tiembla Se mueve Se mueve Claro Es la bombonera Es una cosa tremenda Toda la gente Te saluda ¿Te hiciste amigos? No, no, no Solo conocí Bueno, la verdad La actitud de mierda La actitud de mierda Hasta el final Una cosa tremenda Hermosa Una fiesta Una alegría Y después de eso ¿Por qué una hora Duraron los fuegos artificiales? ¿Tanto? Una hora de fuegos artificiales Bueno, era un montón Sí, igual era corto Porque seguimos jugando Ahora tenemos una semifinal Después pueden seguir los festejos Entonces había que acotar esto Muy lindo Muy lindo Puede gritar dos campeonatos más Dos más, sí Bueno, me encantó La verdad, me encantó Qué lindo que cuando tengas entradas así Te las uses solo Y no invites Fui a trabajar, perdón ¡Ah! 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 Se disculpa Se hace el que trabaja Se disculpa Se disculpa No, perdón No, me fui a trabajar De la cancha Para Continental trabajé, perdón ¿Pero por qué trabajas para Continental? Se disculpa de nuevo ¿Desde cuándo trabajas para Continental? ¿Quién sos? Se hace el que trabaja Él prácticamente Sotó a la radio del país Empecé ayer Perdón ¡Ay, menos mal! ¡Ay, justo fui tal partido! Bueno, menos mal que empezó Escuchá, más allá de eso ¿Por qué carajo nos invitaste a los de Boca? ¿Y a quién? ¡A nosotras! A Yarita y a mí, pelotudo En la cabina son cuatro personas nada más ¡Qué malo! Relatores, comentaristas Y técnicos Le voy a contestar lo mismo que le dije a los del micrófono ¡Eh, chupala! ¡Por favor, chicos! ¡Por favor! ¡Por favor! Sí Yo estuve en la cabina Porque no había lugar Me fui a la cancha de San Lorenzo Y no había lugar en otro lado Y me metí en la cabina con Víctor Hugo Y el pelotudo de Arese Dice que en la cabina no pueden entrar cuatro personas ¡Víctor Hugo me dejó entrar a la cabina! ¡Y vos no me dejás entrar a la cabina! ¡Por favor! Víctor Hugo, sí, puede hacer lo que quiero Bueno, pues Víctor Hugo Víctor Hugo En San Lorenzo Víctor Hugo en San Lorenzo ¿Terminé dónde? En el palco de Tinelli ¿Cómo fue el partido? ¡Nos golearon! ¡Jaldor en su boca! ¡Nos golearon! ¡Fue un horror! Y lo único que hacía Tinelli era gastarme ¡Eh, vos! ¡La coche de tu madre! La puta madre Decí que era divino el palco Me encantó ¡Lindo el lugar! Los estadios del fútbol han crecido mucho Este... Yo lo vi a un Yusha totalmente herido el día Vení, Yusha, vení ¿Dónde estás? Vení, boludo Vení a charlar con nosotros Vení, boludo, vení La visión del varón Me gusta, me gusta que hagamos Esto no va a pasar más Esto pasa hoy porque estamos Cuando se habla de fútbol Uno... Y aparte ya lo demostró Todos los equipos Todos los programas de televisión y de radio Lo único que hacen es un barcito Entonces nosotros podemos darnos el lujo De hacer un bar un ratito ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Te sentís bien? No, no estoy bien Pero bueno Estaba caliente, muy caliente No, no estoy bien Lo amo, lo amo tanto, Yusha Muy caliente No estás bien ¿Cómo fue ayer? ¿Cómo viste el partido? ¿Con quién lo viste? No, vi una parte con un amigo Porque le festejé el cumple al nene Que había cumple al nene Que hizo pelota ¿Le siempre teníamos problema con el nene? Para decir a ese Que siempre tiene los nene en el medio Incimo vino un payaso Que tenía encha de boca ¡Boludo! ¡Averiguá cuando contratás! Lo contrató mi cuñado Es un pelotudo tu cuñado Y va ganando boquita Me decía ¡No! ¡Es payaso! ¡Pum, pum! ¡Pum! Bueno, teníamos una tabla Y lo íbamos viendo Pero... ¡Qué fuerte, boludo! Igual con el tema, viste Que tenés que atender a la gente Eso medio más o menos Pero pará En el momento del partido Vos estabas atendiendo a tú Sí, de 4 a 6 ¡Ay, qué empa! Porque tu señora echa pelota también Pero que no puede hacerlo un sabadito Tiene que hacerlo el domingo Trabaja en comer Sí, la verdad que sí Pero bueno Bueno, ¿cómo fue cuando Viste que Armani No, yo cuando le dan el penal a Racing Dije No lo festejé ¿Quién lo va a patear? Dije Porque el que había hecho el gol de penal Se había ido Había salido Y... Nada Y cuando dije Era un galvancho No sé si lo mufe Ya El jugador de Racing Pero... Ustedes se mufan Los de Racing tienen un tema A mí me gustaría adentrarme En el mundo Racing Porque ustedes Tenemos una carga pesada Tienen una carga ¿Por qué se odian a los jugadores? Porque si le ponen a un pibe Que es suplente Le ponen a la patear un penal ¿Cómo le ponen a la patear? Estábamos hablando con él a la beso justo Lo podía hacer Sí, para mí es un error totalmente de algo Sí, lo estaba caliente Que ese muchacho haya pateado un penal Lo tiene que patear el más preparado No el que está anímicamente mejor Sí, sí Pero capaz que estaban hechos mierda Y Copetti medio que se quedó plantado Capaz que no había No debe ser fácil para Racing No debe ser fácil para ningún equipo Jugar en la bombonera Con un Boca a gran Bueno, estaban en la bombonera Estaban en otro lado Pero, Negra, estaban de local Le inventan ese penal En el minuto último del partido Porque no fue penal Fue un invento atroz Le dan el campeonato en la mano Sabiendo que Boca está empatando El Independiente Aparte, qué tremendo Que debe ser jugar un partido Escuchando el otro Claro, sí Porque es tremendo Debe ser tremendo Para el que está ahí Porque tenés que escucharlo No te vas a hacer pelotudo Están todos escuchando En el banco están escuchando todo Siempre Muchachos Bueno, es que hiciste ¿Lloraste con quién? Porque a mí ustedes son muy de llorar Estaba con un amigo Hinchado de San Lorenzo Y... Sí, yo creo que me... Con la Barbie San Lorenzo No, San Lorenzo Pasa que, bueno Yo soy de Flores Y todos mis amigos son de San Lorenzo Porque... Claro, bueno No tiene barrio ¿Qué querés? No, no, bueno Entonces, nada Y las puteadas Las puteadas Encima mi amigo es de San Lorenzo Como les decía Y el pibe que pateó Era Ex Huracán La puteamos Bueno, bueno La putéense en otro lugar Bueno, y encima lo que pasó Se me rompió el celular Y no podía contestar a nadie Así que... Pensamos que estaba llorando Pensamos que te habías atado A las vías de un tren No, no, no Le mostré el árabe Se me cayó la pantalla Sí, sí Como Carlos Que desapareció Carlos desapareció también Pero yo si no contesté Fue por eso Ok Bueno Andá a llorar a la iglesia Andá a llorar Hay una iglesia cerca de acá Y vos, Ricardo ¿Cómo lo viviste vos, Richard? Y yo bien Con nervios Cuando... ¿Pensaste que iban a ganar algo? Pues... No, no Capaz que viste el partido Pensando que podían ganar Sí, yo siempre lo miro Con esa... Es de independiente Ricardo Sí, a full Y cuando empató Y recién tenía el penal Me angustié Digo, uy, ¿por qué? Y lo erró Y la verdad que dije Bueno Ah, vos gritaste el penal Más que los de Boca Los de Independiente Porque los de Independiente No querían que ganara Racing Prácticamente Más que eso Pero grité los goles De Independiente también Ah, bien, bien, bien Así que bien Bueno, digamos Lo viviste bien el partido Sí, la verdad que sí La pasé bien Bueno, lástima que Carlitos No está para dar su testimonio Hay algo tremendo Que es lo que contaba Yusha recién Que es todo el marco Del pibe por patear un penal Y que son situaciones Que no se te dan muchas veces En la vida Y el pibe la erró Bueno, mi amor La vida se gana o se pierde No, está bien Pero digo, son Sí, son momentos Son algunos momentos Que te pueden llevar a la gloria O a sentirte que sos el fran Que todo el mundo hoy te odie Sí Como que todo el mundo hoy Hable mal de vos Es así Igual, mucho hincha de Racing Exponerse es eso también Mucho hincha de Racing Justamente lo leí diciendo eso Como no enojados con el pibe Que lo erró Sino enojados con todos Los más grandes Que no lo fueron a patear ¿Por qué no vas a patear vos? ¿Por qué no vas a...? Bueno, debe haber sido A mí lo que me parece loco Que siempre el público Más que nada los fans O los hinchas Estén poniendo en tela De juicio Lo que decide Un... ¿Cómo se llama esto? El director técnico ¿Saben tanto de fútbol? Las personas que miran fútbol Para saber Para saber lo que tiene que hacer Un director técnico De verdad lo pregunto Porque yo no tengo idea Vamos, mi amor Bebitos Ahí con ustedes, ¿eh? En el medio De los camioneros Como siempre No me hagan paro Bueno Es un tema Es un tema Para mí Para mí Todo el futbolero Es un entrenador Ah, son todos entrenadores Saben todos De la cancha Yo te cuestiono Porque aparte Todos, de alguna manera Han jugado al fútbol Claro O cuando eran más chicos O cuando eran más grandes A veces creen que saben Mirala, qué gorda Te estás aburriendo mucho No, no Si es muy varón esto para mí Pero yo en un momento Yo no sabía que había partido de fútbol Y me fui a tomar el té con las amigas ¿Viste? Ay, Dios A un barcito de Palermo Y había justo enfrente a mí Había unos chicos con cerveza Y me enteré del partido Y me dijeron ¡Oh! ¡Ay, yo! ¡Ay, qué pasa! Casi más me paró Y hago ¡Shh! ¡Ay, no! Pero tomé mi tecito Mi carrot cake Mi tecito Ah, muy bien Estaba tomando Me hace acordar tanto A mis amigos putos de la vida Que estábamos gritando Los goles de boca Los llamo por teléfono Escuchá De boca, no De Argentina ¿Qué estás haciendo? Y me contesta Budincito Budincito Estaba haciendo Ya no está con nosotros Mi amor Pero bueno Budincito ¿No te enteraste? Igual yo quiero Mudarme de barrio, chicos ¿Por qué? Porque están todos muertos Porque están muertos No hay sangre La gente está muerta Y no se enteró Es que estás en un barrio Un barrio de River Estoy en un barrio No, no estoy en River No, no es River No, pero mucho de River No, todo de Garca Se llama barrio de Garca Bienvenido, barrio de Garca Estamos todos muertos Se dice abajo Me tengo que mudar Me tengo que mudar Porque no hay alegría O sea, no hay nadie Ni siquiera que te putee en contra O que Están muertos Están muertos O sea, son gente que se murió Y nadie les avisó Yo en un momento sentí Que estaba Que estaba Viviendo ¿Cómo se llama? La película Sí El silencio ¿Cómo se llama? La película Que están todos muertos Y él está muerto Y no se da cuenta Sexto sentido Sí, yo pensé que estaba En sexto sentido anoche Te juro Así que esta mañana salí Todo con la bocina Con delay Obvio Y sí ¿Colga bandera en el balcón? No, no, no Eso se lo dejo a los vecinos Que cuelgan la Argentina Ah Banderita argentina No, pero tiene otro contexto Todos somos Vicentín Sí, son ellos Ellos son de Vicentín Qué fantástico Más madera Bueno, pero fue un lindo momento Un domingo Sí, y casi sale campeón Racing Con Gran Hermano Y una crisis económica Se parecía mucho A otro año Que hemos vivido Porque No sé nada No, no, no No hago No soy la publicidad De Quilmes En el 2001 Salió campeón Racing Y estaba Gran Hermano Y teníamos una crisis económica Entonces Ayer mucha gente También agradeciendo Que el destino se torció Y que no se repitió ¿Qué pasa con Gran Hermano? Chicos No me entero No me entero de nada Porque me aburre mucho Ni siquiera lo miré jamás Bueno Y creo que voy a seguir así Ayer fue la salida De uno de los participantes Con el voto del público El puto No, el puto no El malo malo No era puto El chico tiene una cara de puto Ah, sí, eso es otra cosa No es puto ese chico Parecería que no Pues está bien Discúlpeme que yo no tengo Por qué andar Diciendo según la cara De la gente Si son putos o no No, chicos Es homofóbico Porque el culo le hace preguntas Claro O no Ese chico da re gay Todo bien Yo no tengo ningún Al contrario Para mí ser gay Es una Es alegría Es una alegría Es felicidad Es un Yo tengo dos amigos putos Dos Nada más No quiero No quiero Después que No Era un candidato De casi toda la gente Que quería que se vaya Este chico se llama Holder No, no Yo lo sé todo Por las redes Pero nunca Les veo las caras En las fotos de las redes Y se fue Había este chico Y otro chico se llama Marcos Que este Es ultra católico Va todos los domingos Y va todos los domingos A la misa con el padre Y todo Yo entiendo que Estamos hablando De un canal de televisión Que te muestra Es un show Es un show 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 Queremos show 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 Queremos show 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 Yo entiendo que uno quiere show Pero de verdad En esta época De discursos tan de mierda De homofobias Y de cagar a trompadas A los putos Todavía Está bueno que pongan Ese tipo de personajes Que odia a los putos Que es mata putos Si, la verdad que el psicotécnico La verdad lo pregunto Lo pregunto sin saber Lo pregunto sin saber Yo dije Pensé en un momento Ay, falló el psicotécnico Porque dejaron pasar a esta gente Pero no Yo pienso a la vez Que el productor Lo dejó pasar a propósito A propósito Para que hablemos de esto Pero me parece que eso Hoy por ejemplo A mi me gusta mucho leer Las boludeces de Twitter Porque me informo también Desde Twitter Leo No, pero estaba leyendo Como uno explicaba Por qué A Beluto Explicaba Por qué no iba a ir a ver Argentina en 1985 Y por qué solamente hablaba O sea Hablaban de Que no mataban a los guerrilleros Por qué no hicieron la película Desde otro lugar Y entonces un montón Les contestaban No, claro ¿Cómo vamos a ir a ver esa película? Y yo decía ¿En serio todavía Hay gente Porque hay gente Que opina así? Y sí A mí me llama la atención Me sigue llamando la atención La mirada Absolutamente Negadora Y las excusas Para ser negadores Entonces pienso En estos pibes Yéndome a algo más De estos chicos Claro ¿Por qué hay miradas Que son de mierda? O sea Por más que sea un show No podés poner a alguien Odiador De homosexuales Sí Pero los hay Los hay Y los ponen a propósito Para generar Todas Esto Claro Pero ya vimos Para generar más odio Pero ya vimos Lo que sucede Vimos lo que pasó Desde lo político Cuando vos generás odio Como terminan algunos Agarrando un chumbo Y queriendo matar A la vicepresidenta De un país No me parece Que sea algo Tan Tan banal Teponer A sostener Discursos de odio Porque eso es un discurso De odio No es Yo pienso así Y me callo la boca Porque a veces uno Piensa de una manera Pero se calla la boca Y voy a jugar Y no digo nada De lo que me pasa Acá no solamente Van a jugar Sino que lo dicen Y todavía falta Otra chica más Que fue la que Salieron todos los padres Del colegio A decir que la mina Era mala con los chicos Y que a uno le dijo Che autista Le dijo a una Corré más fuerte Le dijo No O sea Que todavía Ahora el camino Sigue esa chica Y sigue con otros más Que la verdad Que son personajes Y que fue interesante Fue interesante Lo que pasó ayer Cuando se fue este hombre Y lo que pasa Que el chico Lo sacaron Inmediatamente Lo llevaron Al estudio de televisión Y esta noche Lo dejaron Para hablar Con el pibe Ah para hablar Entonces hoy va a medir mucho Hoy va a medir ¿Cuánto mide todo esto? Y como 20 puntos Un montón 20 puntos Y no bajan Yo dije Bueno ¿Cuánto midió El partido de boca? No, no sé No sé Pero debe ser De haber un tanto así También No nadie sabe nada Yo me levanté Me voy a ir a un programa Donde sepan No, yo El primer programa De Gran Hermano Llegaba a picos De 23 Y uno decía Bueno, capaz que con el debate No, no Siguió con 20 A mí me da siempre La impresión De que uno necesita Verle la vida al otro Espiarle la vida al otro Y Gran Hermano Es esto Es espiarle la vida al otro Con una ausencia De tantos años Pero yo pensé Que era raro Que no, no Que todavía Que ya estaba Todo eso Pero bueno Siempre hay gente Con ganas de mirar La vida de otros Y vos sabés que recién Dijiste cuánto midió boca Y hablando Del Gran Hermano Y el concepto De negocio Y de espectáculo Qué lástima que la gente Haya perdido el acceso A ver la final De un campeonato No todo el mundo Puede pagar El pack del fútbol Codificado Y hay mucha gente Más en esta situación De crisis Que queda fuera Es quedar fuera del sistema Totalmente Es quedar fuera del sistema Es quedar fuera del sistema No, es perder a la cancha Tampoco puedo decir Porque no hay lugar Porque no tenés manera De conseguir entradas Porque si tenés un amigo Que va a la cancha Es un canut hijo de puta Que va solo O sea ¿No? Y con la excusa De... Sí, a esa Es carísimo Vas a pensar que te llamabas Ares No, no La cancha Ir a la cancha Es imposible Es carísimo Porque no hay manera De acceder Primero tenés que ser La bronca Que me da la mira Que hace la voz del estadio Chicos Le tengo una bronca Más de 10 lucas En la entrada Y algunas entradas Sí, salen más de 10 mil pesos Claro Bueno, pero te vas a ver A Coldplay ¿Cuánto sale ver a Coldplay? Chicos, bueno No es tan caro Dos millones por año El palco en boca No me parece tan caro Bueno, pero vos lo arreglás Con otro Arreglás con un montón de otros Hay 10 lugares en un palco ¿O no? ¿Cómo no? Ah, porque son chiquitos Los de boca, claro Son chiquitos Claro, son chiquitos La cancha de boca Ah, son cuatro lugares Sí, pero siempre hay un amigo Que te lleva Yo voy a hablar con Tete Custaro Y con Carlitos Para que la próxima me lleve Para ver a boca Pero cuánta gente Que ha quedado fuera De todo eso Porque con la excusa De que los jardines De falta que se construirían Con la plata destinada Al fútbol para todos No se construyó ninguno Y el fútbol para todos Convirtió Se convirtió en un gran negocio Para pocos también Entonces digo Qué lástima que la gente El jubilado El tipo que no tiene Un acceso económico Se haya perdido La definición de un campeonato De clubes tan populares Como Boca y River Pero bueno Así estamos también ¿Y cuánto ha medido? Imaginate lo que hubiese medido Si la final Los dos partidos Estuviesen en la televisión Al acceso de todo No, hubiese sido hermoso Hermoso Hubiese sido hermoso Pero bueno Se ve que no Pero se Se ve que no Se ve que Raro que Canal 7 No lo transmite Una vez Transmitilo Una vez Son decisiones No, y también debe ser Carísima la transmisión Pero me parece que Son decisiones Que hay que tomar a veces ¿No? Bueno, qué carajo sé yo Chicos La verdad Así no se puede Empecemos el programa Leyendo algunas noticias Che, le quiero mandar Un beso muy grande A mi abogado defensor ¿Qué es de? No sé de qué cuadro ¿De qué cuadro será mí? ¿De qué cuadro es? Pensemos de qué cuadro Es Osvaldo, chicos Me parece que es de Boca ¿De Boca? ¿De Boca? Ay, está contento ¿De qué cuadro sos? No sé, no sé De qué cuadro es Nunca le pregunté Sí No hablo de esas cosas Con mi abogado, chicos ¿Y de qué hablas? Y de problemones ¿De qué voy a hablar? ¿De cosas en serio? Sí Bueno, tengo algunas pavaditas varias Un joven vendió 7000 entradas falsas de Daddy Yankee Y se fugó con un ladrón y se fugó con una fortuna Un viajano En Perú pasó esto Ladri Yankee Bueno, un ladrón que no es un ladrón, ya está En las vísperas de los conciertos del 18 y 19 de octubre en el Estadio Nacional Ya hace varias semanas sus seguidores acamparon a la espera del Boricua Pero cuando llegó el día de ingresar al concierto ocurrió lo peor Las entradas eran falsas Ay, qué desgracia Según informó el jefe de policía de Lima El general Manuel Lozada debieron retirar alrededor de 7000 seguidores Chicos, alguien que vaya a Perú, que conozca Perú Me dice si en enero llueve mucho Yo creo que me hubiera Perú Está Cátila peruana, nuestro oyente, que nos diga En Cusco es época de lluvia Pero entonces no Pero, que son aguas fiestas Sí, no tenemos una época Es de Boca Este aplauso para Val Grande campeón Señor abogado de Boca Grande campeón Te juro Porque vos también vivís en un barrio concheto Pero no es tan concheto Es un barrio más normal el de él Es un barrio de gente Hay mucho departamento Entonces ahí alguien de Boca tiene que haber En el mío no son tantos departamentos Y están todos, todos se murieron Bueno Sigo con él Te juro Bueno, no sé, me aburrí esta noticia La mañana desalojar y soltó un enjambre de abejas contra los policías Ay, qué preparada La mujer avispa Me encantó Es una mujer de Massachusetts Estados Unidos Que enfrenta múltiples cargos de agresión Por supuestamente soltar un enjambre de abejas Contra un grupo de policías Algunos de ellos alérgicos A las picaduras de los insectos Mientras intentaban entregar un aviso de desalojo Informaron las autoridades Avispa A ellos La erotofobia ¿Saben lo que es la erotofobia? Algo con aire Eh, no Con ero, ero Ah, ero Caliente La, ero, ero Caliente Fobia al erotismo O miedo al sexo Tips para solucionar una fobia cada vez más frecuente Chicos, ¿quién puede tener miedo al sexo? Vos, Barbie, tenés miedo al sexo Chicos, puta Barbie Tenés erotofobia Que no, que nunca El consumo temprano de pornografía Y la sobreinformación Está generando varios cuadros de pánico Antra las relaciones sexuales Lo que pasa es que la pandemia También hizo que uno Capaz que solamente Garche virtualmente Sí, sí No, mirá, mirá lo que hago Mirá, mirá, mirá Bueno, no es lo mismo Mirá, mí Este temor a las relaciones sexuales Conocido como erotofobia Afecta tanto a hombres como a mujeres En diferentes aspectos Es mucho más común de lo que parece Se puede manifestar en diferentes formas Y entre sus causas Se destaca la falta De una buena educación sexual Hello Esi Hola Esi Hola Doña Esi Hola Doña Esi Claro ¿Qué pasa? Que la gente todavía se resiste a la Esi Educación sexual Educación sexual Educación sexual Es como vas a comprar Cuando compras un departamento Y te dicen Las tres cosas que tenés que tener en cuenta Cuando compras un departamento ¿Qué? Ubicación 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 Son las tres cosas Todo lo demás se arregla Pero ubicación 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 Acá es lo mismo Esi 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 Educación sexual Educación sexual Educación sexual Yo recuerdo cuando yo fui a comprar una casita Los primeros Que me aconsejo más pelotudo del mundo Me dieron que no sirve para nada Me dice Abrir la canilla Claro No pero no es una pelotudez Abrir la ducha Es sí o sí Van a un departamento nuevo Para alquilar O para comprar Se abre la canilla El bidet El bidet La canilla A ver como si sale la presión Si tiene presión de bidet Si tenés que comprar una bombita O no Porque Y después hay que ir de noche ¿Por qué? Para ver cómo es la zona Hoy en día tenés que pasar de noche Si vas a comprar o vas a alquilar Tenés que ir a la noche ¿Cómo? ¿Qué pasaría cuando volvés tarde? Borracho Con amigos O sola Hoy en día para alquilar Tenés que agradecer Que te alquilen algo Donde salga agua Bueno es una locura No te dan ni 5 minutos Para abrir la canilla Porque ya te lo reservaron Es una locura Es una locura Que esto suceda En este país Con la cantidad De departamentos vacíos que hay Con la cantidad Que se edifican En cada cuadra Hay una edificación De una casa De departamentos ¿Para quién? Me cayó la boca Me cayó la boca Fui a abrir la canilla De la ducha En una casita Que fui a ver Y largó Después de un gran suspiro Un estornudo de barro Y yo ¡Barros! Claro ¡Uy Dios mío! Hace mucho que no vive nadie Por favor Bueno pero esas cosas Y después se tiene luz Y después otro tema Importantísimo Chicos Yo porque tengo el tema De los vecinos muertos Pero los vecinos Es muy Los vecinos ¿Cómo te vas a tolerar Un vecino Que todos los días Se levanta a la mañana Y escucha metálica Por ejemplo Está todo bien Pero yo no te lo tolero Pero esas cosas No las podés saber Hasta que no las habitás No se sabe Pero vos tenés que preguntarle A los otros vecinos Cuando vos le preguntás Al portero Que si odiaba Si odiaba Al que estaba No te va a decir Si te va a decir la verdad No, no te va a decir la verdad Porque vas a querer que vaya La gente miente ¿Dónde no mudarse? Al lado de un salón de fiestas No te mueves nunca Al lado de un salón de fiestas Porque vas a tener Que no hay lugares Entonces Porque tiene que ser Habitable Tiene que tener Que no tenga Que pueda volver de noche No, tu sueldo Tiene que Cuadruplicar El valor de la alquiler Sí, tenemos que Cuadruplicar los sueldos Vamos a pedir Que te cuadripliquen los sueldos Vamos a pedirle ahora A Nacho Viva Que cuadripliquen los sueldos No, ya no Te piden Que tu recibo de sueldo Cuadruplique El valor de la alquiler ¿Qué? Escúchame Si mi sueldo fuese ese No estaría queriendo No estaría queriendo Esta porquería Mi amor Aparte la gente Que porongas que alquilan ¿No? Y es lo que hay Sí, no, no Es lo que hay No, hay cantidad De nuevo Está la ciudad de Buenos Aires Repleta de edificios Y cada vez hay más En una manzana Vos fíjate En cada manzana de la capital Están haciendo un edificio O no Sí Bueno, entonces dejémonos de joder Acá están tirando una fachada ¿Qué hacen después? ¿Qué hacen después con esos departamentos? Nada La cierra con llave y se van Claro Bueno Actualmente existen también Múltiples tipos de miedo Fobia Bueno, volvemos a hablar de coger Porque sería más lindo hablar de departamentos Coger hay que coger No se habla de coger Cojan Cojan ¿Saben qué? No le tengan miedo al sexo Cojan Listo Hablemos de departamentos La lección del día de hoy Sí Igual el otro día Tiré una bomba y me fui Que fue hablar de las mujeres multiorgásmicas Porque después los mensajes se explotaban Y yo me tuve que ir al médico Justamente por este tema ¡Ah, ella! ¡Ay, fui a atender mi problemita! ¡La acabadora! ¡La acabadora! No, pero aparte no No es algo lindo Acabar en cualquier lado Sin que haya en el medio nada Sí, es que estás concentrada ¿Qué? No, pero te fuiste No, y aparte cuando acabás, acabás, acabás Es todo el tiempo como una sensación de Un agotamiento Un agotamiento No llegás bien Estás cansada otra vez Y le quita lo especial a acabar cuando querés Cuando querés Y aparte a veces uno necesita acabar con esa situación No con otra Y nada, no puede O sea, ¿sabés qué acabé? Estaba buscando unos pepinos Agarrando pepinos En la verdulería Le acabé El verdulero me ve Y no me quiere No me quiere dar No, no Todo lo que sea pepino, berenjena, zanahoria No me da nada Nada, nada Que vaya después de cierta hora Sí, sí, fue un horror No quieren No me quieren atender Pero por ahí se lo envuelvo Peor Si me lo envuelve peor Porque me estoy pensando Lo que tengo adentro No, pero ni siquiera piensan en eso Me parece Les pasa Les pasa directamente Bueno, en este caso Es totalmente al revés Son personas que le tienen Miedo al sexo El experto añadió No se sabe quién es el experto Que el malestar se puede generar Por estar presente en conversaciones Donde lo sexual tiene protagonismo Hay gente que le molesta mucho Que uno hable de coger Por ejemplo, la señora Que se está bajando En este momento del taxi No, 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 no Hay cosas que no se hablan, querida Hay cosas que no se tendrían que hablar Antes cuando era chica Como una mina dice esto Ahora es de una mujer grande Diciendo eso Pero les molesta Primero una mujer no habla de sexo Después porque sos chica y sos mujer ¿Cómo vas a decir eso? Después sos una madre ¿Cómo vas a llenarte la boca de pijas? Si sos una mamá que tiene que amamantar Y después sos una vieja chota ¿Cómo te va a gustar la verga? Todo Siempre tienen un problemita Tendría que dar el ejemplo Ningún ejemplo Bueno, ¿cuáles son las causas de tenerle... A ver, a ver, a ver, a ver... Esta se puede convertir en trastorno Si pasa a ser un miedo irracional ¿Es racional sentir asco Si toco o saboreo algo repugnante? Mmm, mmm... ¿Qué gusto a pija? Mmm, mmm... No pareciera que te dé mucho asco A ver, a ver, fíjate... No tiene gusto a pijar, fíjate... Yo no sé mucho, pero... A ver, Marvy... Lo compré en heladería, es helado de poronga ¿Cómo que rico? ¡Qué rico! A mí me gusta ¡Qué rico, señor! ¡Tráeme un kilo! Se nos fuimos al carajo Una vez más en la banquina Veníamos bien Empezaron a hablar de fútbol Lo dejé, lo dejé el programa Porque empezaron a hablar de fútbol Y digo, bueno, capaz que hoy hablan de algo normal Departamentos y alquileres Departamentos y alquileres Seguí No, podés creer que trajo helado de pija Y una dijo, qué rico de muquila Es horrible Yo así no puedo escuchar este programa Te juro que lo escucharía Tenía que hacer lo contrario Pero no puedo Qué rico, dijo Bueno, parece que vos... El especialista destacó que al igual que se puede convertir en trastorno Es racional sentir asco Si toco o saboreo Algo repugnante Pero no lo es Si dejo de tener una relación Porque tengo algo de bello en mis genitales O me obligo a mí o a mi pareja A ducharse siempre antes y después de la relación Ah, hay gente que no tolera los olores Los pelitos de más Bueno, pero entonces hacelo con un muñeco, mi vida Porque las personas tenemos cosas Tenemos piel, tenemos pelos Tenemos transpiración Si estás limpio, todo eso, está todo bien Una rasquetea Así no que te agarre moria Y te mete en la ducha moria Que te mete en el dedo Estás todo, estás una preparación que te queda muda Una vez... Estás moria poniéndose los guantes Salí, moria, de acá De acá, pobre No, mi amor No, no, no Qué pedazo de hijo de puta Yo tengo un quilombo con eso Yo sabés lo que me hago con el bidet Si yo no tengo bidet me muero Me tengo que hacer... Me tengo que llevar un enema portátil Porque además me hago terapia colónica Porque te obliga a estar bien vacío de intestino siempre Vos usás el bidet y el bidet te activa todo el coso Para sacarte el último saco de mierda que te queda Bueno, vamos Vamos, vamos Ay, qué asco No, no, no Qué pedazo de hijo de... Vos viste lo que es eso Que no saben lavar el culo Es un horror Sabés que eso para mí es uno de los grandes dilemas de mi vida Bueno, mal que salga con gente limpia Pero lo primero que hago es yo Bañarme con ellos Y me meto en la ducha con ellos Y agarro, date vuelta Y lo primero que hago había el horror Pobre Galmarín Y le paso una esponja Como si fuera una especie de... Pobre Galmarín Para sacarle toda la mierda Ahora te das un bidetazo igual, mi amor Pobre Galmarín De ahí tiene que salir el olor a perfume Y si puedo, tengo el guante y veo que tiene antes El guante quirúrgico mío No, primero tenés que meterle el dedo A ver cómo lo tienes Ahí tenés que venir Sergio Maza No, amor Tenés que tener guantes quirúrgicos Tenés que estudiarles la próstata Si no, mi amor ¿Qué te tenés que bancar olor a mierda? Chico, basta Tienes que salir olor a dior de ahí Sí, a mí me preocupa Sergio Maza Malena Algunos tienen que tomar cartas en el asunto Cobra otro sentido este audio ahora Lo que le está haciendo este pobre hombre Pobre Pato Pobre Pato Galmarano Un sol para Pato, por favor Un sol Un sol para Pato El pato Galmarano Me vuelvo loca Bueno, se deben conocer cuáles son las causas de esta aparición Y el origen se puede deber a varios motivos Como el trauma ocasionado por Bueno, por violación o abuso Ya es otro tema, ¿no? La angustia de una mujer de quedar embarazada Pero te pones porro Te pones de todo No quedás O personalizar los problemas sexuales de otros en uno mismo ¿Qué es personalizar los problemas de otro en uno mismo? Tus problemas son tuyos, mi amor No tiene nada que ver conmigo En este sentido Determinó que lo bueno Es que la erotofobia Tenga que ver con la educación Es que con una educación se cura Y con una verdadera educación sexual Tendría fácil solución Por su parte comentó que en la actualidad Una de las causas principales Deriva de la búsqueda de la perfección En la vida sexual Actualmente hay hombres que A causa de ver pornografía Con muy poca edad Y la idea irracional De que eso es lo que hay que hacer Y con esa potencia Y puesta en escena Y con esas minas también Entonces es imposible No podés reproducir Bueno, hay tipos que solamente Cogen mirando películas porno A mí, porque gracias a Dios No me tocó Porque te digo Andate, Roberto ¿Ponemos una? No, no vamos a poner una Pero sé de muchas minas Que me han contado amigas Que tipos que solamente Miran porno Las ponen en perrito Y miran la tele mientras Horrible, boludo Porque estás cogiendo con la película No conmigo Eh, hermana, si sos un fitito Dejame al menos que Dejame por la película Ponete fitito y mira como te la tela Pero el calorcito Te lo está dando el fitito No te lo está dando la pantalla Mi amor ¿En serio? ¿En serio? No, no se puede creer Pero es verdad No sé si ninguno de ustedes Mira porno cuando garcha Pero hay gente Hay tipos que solamente miran porno Y vos decís en serio Por favor, señor Vos, Barbie Vos, Barbie Por favor Vos, Barbie Que hable la Barbie Que hable No, si yo miro Pero miro en Twitter Miro en todo Pero no cuando lo estoy haciendo No, eso no Cuando te lo estás haciendo Te concentrás en la persona Porque el sexo Claro, no ¿De qué depende El que salga bien el sexo? De que le des placer al otro No que te busques el placer vos mismo No, de una película Me siento que soy un mueble No, ¿qué soy? No, no Sin película, sin nada Cuando estoy sola En mi cuartito de la tota Sí, agarro el Twitter Bueno, una cosa es la tota Y otra cosa es el sexo Pero la película es para eso Nada más El fin erótico Pero qué horror debe ser Alguien que se crió con eso Y piensa que decir el Oh yeah Está bien No, el oh yeah no Y no debe ser horrible Fuck, fuck, fuck No sé Pensando si tuve alguno de esos ¿Tuviste un oh yeah? Oh my gosh Oh my gosh No, no Oh yeah? No, tuve más raros Pero no tuve Yo tengo muchas amigas Que me han contado de oh yeah ¿Ah, sí? Sí, se ve que es algo más generacional No, no Yo se ve que siempre elijo Más o menos gente Que antes pruebo ¡Gol! Ay, pero prefiero un gol ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo? No, no ¿Qué sale con el campeón? No, no, no Me parece que Depende de lo que elijas El metrosexual es muy de hacer eso El que se tiene que mirar a sí mismo Cogiendo me parece que hace eso Es muy ¿Qué hace ese estúpido? O el que hace todo lo que cree que hay que hacer Pero lo hace mal Te agarra de los pelos Te pega Pero no es así, pará No, no Es cuando aparece la situación ¿Qué haces? ¿Qué haces? Haciéndolo todo mal Todo junto A tu mismo tiempo Y después está el que solamente coge solo y es Haceme Cogisolo Cogisolo Haceme, haceme, haceme Haceme esto, haceme aquello Haceme lo No, mi amor Haceme vos a mí De eso se trata No, y la exageración Recuerda No vamos a dar nombres Pero acá vino una amiga Una vez invitada a la mesa Y contó que tuvo relaciones con un famoso Este, que actuaba Y hacía Y le dijo Y le dijo Perdóname, pero me voy ¿Quién era? Me olvidé Venía acá en el oído No, es verdad Bueno, pero a ese chico le gustan los varones Y no lo va a decir Jamás Sí, obvio ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Si no empezamos No, y aparte, viste Está el que te pide cosas fuera de tiempo O sea Fíjate lo que está pasando Porque ¿Qué es una relación sexual? Lo que se provoca entre dos Que están ahí en ese momento ¿Qué pedís? Yo tenía uno que me pedía que lo ahorcara ¿Cómo vas a pedir que te ahorque ahora? Que todavía no La Kung Fu La Kung Fu ¿Qué querés que te ahorcara? La Kung Fu que sigo de largo Pero escúchame una cosa ¿Para qué? Entremos en una situación Y te ahorco todo si querés Pero para que entremos en situación Horcame, horcame Déjame, Wanchankane Vení Horcame, horcame Dejá que suceda algo Bueno, pero Claro La Wanchankane La Wanchankane Es que te encontrás con cada Te encontrás con cada cosa Sí, ¿no? Sí, claro Y la que se te hace la muertita Y te asustás Dale, estúpida Dale, estúpida Chicos, ¿cómo? ¿Cómo? Para, para, para Chicas del mundo No nos pueden hacer quedar mal Al sexo femenino Por favor No se hagan las muertitas No, muertita no Muertita no ¿Qué te pasa? ¿Pero que es nada? ¿No hacen nada? ¿Nada? Me actúa un desmayo ¡Nada! ¡Dale! ¡Ey! ¡Nada! ¡Ey! ¡Nada! ¡Dale, estúpida! No, no, sí, 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 sí Después salió con... Pero eso, eso, nosotros decíamos Esto era divertido Jugarlo No, no, no Uno puede jugar Pero vamos a jugar No, no, avísame Vamos a jugar Avísame, avísame Capaz que no te gusta ese juego Pero... No, si me avisás Hay que avisar todo Jugamos todos Pero ahora Si llegás al límite De asustar al otro Al borde de... ¡Ey! 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 La invitás a tu casa Y se te tira boca abajo ¿Cómo? No hay nada peor ¿Cómo son las pasivas? No hay nada peor Que la pasiva Que la pasiva tiene que laburar Una ha laburado mucho Para, para La pasiva no tiene Tiene que hacer qué Tiene que hacer aunque sea Mostrarse gánica Con gán No, va a la recibe Y se te tira boca abajo Y haceme ¡No! ¡Ey! 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 El amor de Dios No se te tira y haceme Con cara de ¿Te tocó? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! Pero, a ver ¿Cómo son las pasivas pasivas? Sí, te voy a hacer de todo Esto te dicen por teléfono Que te van a hacer de todo Esto es un problema también Vivir desde la pantalla Y después Y después la realidad Es otra No te sabe decir No te sabe ¿Qué? Te voy a ahorcar No, así no vamos a jugar a nada Si me vas a ahorcar A mí no me va a gustar Si vos querés que te lo haga Yo te lo hago Pero... Te voy a cagar a palos No, que me cagar a palos Tampoco me vas a hacer No, pero tremendo Porque por celular Te hablan de todo Te dicen todo Son los más desenmuelitos del mundo Llegás y ¡Hola! Todo así Y cuando llega el momento Se pone muela Se tira a la cama ¡Ay! ¡Pri con pri! ¡Pum! Se tira a la cama ¡Pri con pri! ¡Buenísima! ¡Dos pasivas! ¡Pri con pri! ¡Tac! ¡Tac! ¡Y mami de chelac! Y yo me dije ¡Ay, tengo que hacer de activa! Y tenés que hacer Pero eso no se arregla antes ¿Quién va a ser pasiva? No, sí, se arregla ¿Quién va a ser activa? Se arregla Pero se hacen las tontas ¡Pum! Se tiran ¡No tremenda! Claro Que hay un culo Un culo oferente Lo que pasa es que últimamente Vienen una cantidad Gran, tan grande De pasivas Que te acalambra ¿Por qué tanta pasiva? ¿Por qué tienen ganas de ser Entrada? Chico, por favor Por favor Bueno, hay que buscar Hay que buscar No hay que quedarse solamente Con la pantalla Hay que tener Hay que interactuar Mucha gente le tiene miedo Lo que estábamos hablando De esta nota Que le tienen miedo Al sexo Y hay que sacarse esta idea De que el sexo El sexo perfecto A veces te va a salir bien A veces te va a salir mal A veces te va a encantar A veces vas a ir mejorando Pero esta idea De que todo es perfecto En la cama No, es mentira Te voy a meter el dedo en la nariz ¡Para, loco, para! Por eso me hago la muerta Para que no me hagas más nada Por eso me desmayo Estúpido Bueno, hay que eliminar Los conceptos de sexo perfecto El concepto de sexo tántrico El de romanticismo de Disney Todos crearon un miedo E inseguridad Y frustraciones Al alejar las expectativas De la realidad Sexo Normal Concreto ¿Helado? ¿Alguien quiere? ¿Un cuartito de helado de pija? No ¿Vos gorda? Sí, traeme Guardamelo en la heladera de arriba Yo le voy a poner arriba Cobertura de chocolate ¿No tenés otro gusto? ¿No tenés otro gusto? Sí, pero es riquísimo ¡Huevo! ¡Huevo! Empecemos con este tema Que me encanta ¿Por qué? ¡Gracias por ver el video! Gracias.